Y escuche esto, lo que contiene la cabeza de una cucaracha, sí, lo que escuchó, podría ayudar a salvar vidas. Durante pruebas de laboratorio, los científicos descubrieron que el tejido que se encuentra dentro del cerebro de una cucaracha, Ariel, escucha, puede matar el E. coli, así como la infección conocida como Mursa. Los científicos ahora investigarán si se puede desarrollar antibiótico del tejido del cerebro de la cucaracha para tratar humanos. Esperemos que no haya que comerse nada.